Como una fotografía te llevo en el corazón No es fácil dejarte y mucho menos vivir Con esta tristeza y esta soledad Que traigo por dentro de mi alma No te olvidaré, aunque tú te vayas Y un día te encontraré y me volverás a amar No te olvidaré, aunque tú te vayas Y un día te encontraré y me volverás a amar ¿Cuántas veces juraste que yo fui tu canción? Fueron tantas promesas vacías Si tan solo pudieras